Hola Leo, hoy es miércoles 23 de mayo de 2018 y antes que nada recordarte que tenemos muy activo nuestro segundo canal. Es un canal sobre compatibilidades, curiosidades entre signos y espiritualidad, así que si quieres aprender un poquito más acerca de otros signos, en la caja de descripción te dejo el enlace de nuestro canal secundario. Para hoy, en este ciclo planetario, sientes que tu vida íntima se renueva y se fortalece. Este día vas a tener la oportunidad de hacer una nueva amistad. Te rodea un clima social positivo y si estás pensando o planeando en alguna fiesta o actividad similar te irá muy muy bien. Tienes algún planeta un poco tenso a tu alrededor, pero se equilibra con otros tránsitos, pero de todos modos no te conviene empezar negocios grandes o realizar inversiones demasiado complicadas como casas o terrenos. Esto no quiere decir que las evadas, sino más bien que las analices y luego tomes tus decisiones. No te dejes sugestionar ni manipular por vendedores pegajosos e insistentes. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es importante que escuches a la voz interior y, sobre todo, no desatiendas los mensajes que te envía tu sistema nervioso. No desoigas los reclamos de tu cuerpo y actúa consecuentemente, porque muchas veces por el simple hecho de encontrarte bien ya te confías, ya piensas que está todo bien y muchas veces te descuidas la alimentación o te descuidas lo que bebes. Así que, aunque sean refrescos, pero ya me entiendes, muchas veces como no te duele nada, pues no te cuidas. Entonces no, tienes que cuidar la máquina, la maquinaria. En cuanto al tema del trabajo, pronto te estarán proponiendo una nueva responsabilidad que inicialmente podría impresionarte. No temas en asumir esa posición, porque afortunadamente la podrás desarrollar con muchísima eficiencia y, además, estás en una de las etapas más productivas de tu vida. Si todavía no estás trabajando, sería conveniente que salgas a buscarlo ahora, en este día, porque estás muy, muy positivo en eso. En cuanto al dinero, el dinero está moviéndose hacia ti por diferentes caminos. Uno de ellos es a través de una inversión que no tiene que ver directamente con tu trabajo actual, pero que hasta cierto punto está relacionada con el mismo. Así que, dale toda tu energía y seguro que hay éxito asegurado. En cuanto al amor, estos últimos días, últimamente has estado notando como un tono de frescura envuelve tu vida íntima. Por lo tanto, poténcialo, no dejes que se marche esa sensación. Algunas cosas no salen muchas veces como esperabas, pero no te impacientes ni te inquietes, porque todo ocurrirá en su debido momento. Créeme, cada cosa a su tiempo, aunque quieras las cosas para allá. Si estás soltero o soltera, debes ser muy selectivo o selectiva, porque no todas las personas que se te acercan tienen demasiadas intenciones positivas y algunas te buscan de forma interesada. No te vuelvas desconfiado o desconfiada. Eso no es para nada sano, pero tampoco crédulo o ingenuo. O sea, tampoco tienes que irte de un extremo al otro. Tu nivel energético de hoy será muy alto y eso te permitirá tener grandes proyectos abiertos a la vez. La situación que tienes que aprovechar para que este día de hoy ya sea completamente perfecto es el tono previsor que te imparte el planeta Saturno para no cometer ninguna indiscreción, lo cual te va a mantener detrás de la barrera y eso te dará un sentido de la responsabilidad maravilloso. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es cierto tono pesimista o de frustración personal. Cuidado con la tendencia a la depresión, el pesimismo o el mal humor. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario, como el tuyo. También es muy buena la relación con cáncer, aunque sea de agua, pero hoy con los cáncer que son tan racionales te va a encantar. Si conoces algún cáncer y te juntas con él o con ella, notarás como que el diálogo se hace mucho más denso pero apasionante. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar son las discusiones con los nativos del signo de Virgo, pero solamente en cuanto al tema de las conversaciones y las discusiones. Si no discutes, tienes una compatibilidad estable con él o con ella. En general hay muy buena compatibilidad, pero mejor con los signos de fuego como el tuyo y con aire, o sea, Aries, Leo Sagitario para fuego o Acuario, Géminis Libra para aire, o sea, que tienes un montón de signos con los que te vas a llevar genial. Disfruta de tu día, Leo, que será apasionante y no olvides el enlace en la caja de descripción. ¡Hasta mañana!